Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de las diversas plataformas de Grupo Mega Media, Diario de Yucatán y Mega News? Mi nombre es Isabel Montero y hoy estamos en compañía de la licenciada Laura Fernández Piña, candidata a la gobernatura de Quintana Roo por la coalición Va por Quintana Roo, integrada por PAM, PRD y Confianza por Quintana Roo. Muchas gracias Laura por habernos recibido. Muchas gracias Isabel y un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Laura, mucha gente se pregunta, ¿quién es Laura Fernández? Laura Fernández es una quintanarroense por convicción, tengo 25 años viviendo en este maravilloso estado, elegí Quintana Roo para vivir, para formar una familia, para ser madre de dos maravillosos hijos. Tengo una pequeña de 18 años, un joven de 22 quintanarroenses y llevo 23 años trabajando en el servicio público con cargos municipales, cargos estatales y federales, cargos administrativos y cargos de elección popular. En el caso de Laura, ¿qué dice tu familia? ¿Cómo te apoya? Mi familia está apoyándome, creo que el pilar para poder desarrollarme, para poder entregarme, para poder dar resultados, es tener una relación sólida con mi esposo, con mis hijos, de comunicación total y siempre he contado con el apoyo de ellos. ¿Cuáles serían los tres objetivos de tu campaña? El primero yo creo que es generar piso parejo para todos, que tengamos un desarrollo social sostenido para todo el estado. Uno de los puntos más importantes es la salud, que todos los quintanarroenses tengan derecho a la salud. Es un derecho de los mexicanos y será también un derecho de los quintanarroenses. Por ello vamos a crear el programa de seguro popular estatal. Aquel seguro popular que funcionaba antes de parte del gobierno federal, hoy lo vamos a crear como parte fundamental de un eje que va a brindar la salud a todos los quintanarroenses. Generar condiciones que generen empleo, que generen derrama económica. Por ejemplo, el poder vincular el campo quintanarroense con el sector turístico. Que los productos quintanarroenses puedan desplazarse en todos los centros turísticos que tenemos en Quintana Roo. Establecer esos vínculos comerciales, ampliar la cadena productiva del campo y que podamos darle esos impulsos y que haya empleo en todo Quintana Roo y ese piso parejo en el ingreso familiar. Quedaron parados algunos proyectos como el parque industrial. De ganar, ¿qué harías? ¿Se frenaría? ¿Invertirías? ¿Cuáles serían las acciones que ejecutarías? Generar la sinergia entre los sectores productivos de nuestro estado es muy importante. Si se da o no el parque industrial será porque sea la estrategia adecuada que se esté planteando ahora, después de la pandemia, en una reactivación económica con el sector productivo de nuestro estado, incluyendo el sector turístico, el sector comercial, el sector, por supuesto, de la industria de la construcción y, lo más importante, el campo. ¿Cuáles son los retos de trabajo que crees tú que deberían de tener continuidad? El más importante yo creo que es el de la seguridad. Importante y urgente. Acompañada de mejores policías porque están más capacitados, mejor remunerados, con sus pruebas de control y confianza, con una coordinación real entre todas las fuerzas armadas, las corporaciones policíacas, que podamos generar esas condiciones no nada más en las carreteras, sino también en las colonias. Reactivar las casetas policíacas, los rondines, equipos mejores, con mayor tecnología, mejores patrullas, más equipadas y, por supuesto, un personal preparado para atender a los ciudadanos. ¿Cómo ves tu relación con los medios? Muy bien, cordial, pues vengo de ahí, soy mercadóloga. Cuando llegué a vivir a Cancún, formé la primera agencia de publicidad en Cancún, en Benito Juárez. La primera puerta que yo toqué fue la de los medios de comunicación y los entiendo perfectamente bien. Mi gobierno no generará ninguna censura a los medios de comunicación. Nunca en ningún cargo que yo he estado he censurado algún medio de comunicación. Es muy importante tener esa libertad porque la libertad de expresión genera los equilibrios y brindarle la protección a todos los periodistas, a todos los comunicólogos, a todos los medios de comunicación será una prioridad en mi gobierno. ¿Cómo te sientes con respecto a la elección? ¿Estás confiada? No, de ninguna manera. La elección, la carrera no se acaba hasta que se acaba. El 5 de junio será la gran encuesta, la encuesta en donde todos los quintanarroenses expresen su sentimiento, cómo quieren ser gobernados los próximos cinco años. Siento confianza en las propuestas que tenemos. Siento confianza en la trayectoria que tengo y en las bases que tengo para poder tener la mejor oferta para todos los quintanarroenses. Una oferta que brinda experiencia, que brinda capacidad, que brinda compromisos. Aquí no cabe la improvisación. El equipo que estamos conformando, que está dando la cara en la campaña de Laura Fernández, es un equipo responsable. Son quintanarroenses, todos, nadie viene de fuera. Son personas que quieren a su estado, que tienen la experiencia, que la gente los conoce. Y yo estoy segura que haremos un muy buen gobierno porque tendremos un gobierno de puertas abiertas. Es muy delicado no tener servicios de salud en las islas. Imagínate cuando una persona sufre un infarto a medianoche cuando ya no existe el transporte público para salir de las islas. No existen hospitales generales en las islas. No hay una atención con abasto de medicamentos médicos para poder hacer una intervención de emergencia. Y así podemos ir platicando muchos temas. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras. Somos mujeres. Yo en mi caso he sido pilar de mi hogar muchos años. He sido proveedora del hogar, proveedora para mis hijos, para mis padres. Y yo veo con tristeza que ya no tenemos guarderías de tiempo completo. Vamos a regresar las guarderías de tiempo completo para las mujeres que trabajan. Vamos a regresar las escuelas de tiempo completo con sus desayunos calientes para que nuestros niños puedan alimentarse bien, estudiar bien y que después de los estudios hagan la tarea. Cuando empezaron las campañas estabas en un peldaño. De repente en las últimas encuestas que en época de elecciones surjan muchas encuestas, bajas de ese peldaño. Visualmente, ¿no? No, todavía no se han dicho el resultado final. ¿Crees tú que esto pudiera estar afectado por el cambio de partido que has tenido en tu trayectoria? ¿O cuál sería tu estrategia para repuntar? Fíjate que las encuestas, en lo que tengo de experiencia aproximadamente de 23 años en campañas, las encuestas son de quienes las pagan. Y si tú te vas, te invito a que cheques las encuestas de hace seis años. ¿Quiénes decían las encuestas que iban a ganar y quién ganó? Todas las encuestas daban de ganador a otra persona. Y hoy gobierna la persona que le hicieron bullying toda la campaña, que le estuvieron dando periodicazos con encuestas irreales. Yo vi una gran encuesta de inicio hace cinco días en mi arranque de campaña. Un arranque de campaña espectacular, como pocos ha tenido Quintana Roo, donde se dio una expresión de gente de más de 10 mil personas ahí confluidas en el Monumento del Renacimiento, en donde vimos no nada más esa concentración de gente, vimos el ánimo de la gente. La gente contenta, sonriendo, ovacionando el proyecto que tenemos, que encabezamos. Y esa es la mejor encuesta de arranque. Son malas las comparaciones, pero en campaña se vale comparar. Date una vista en la campaña de enfrente. Vimos una poca concentración con gente apática, que tuvieron que pagar para poder medio llenar. Ahí está la encuesta de arranque. La encuesta la veo todos los días cuando toco las puertas de los ciudadanos en cada uno de los municipios y salen y nos reciben con alegría y nos piden que no dejemos, que no claudiquemos, que sigamos trabajando, conquistando a la gente. Es más, esas encuestas en donde se ponen de ganadores y bueno, con una diferencia abismal, le pica la cresta a los quintanarroenses. Nos están ayudando a que cada vez más personas se vengan de este lado y digan, por favor, no, no queremos que un gobierno como el que se tuvo en Cancún se vaya a tener en Quintana Roo. Porque hoy Cancún sufre, hoy Cancún llora, llora la muerte de jóvenes en el Boulevard Colosio por no tener un gobierno que escuche y que haga un puente peatonal que les están pidiendo, porque no reparan la Colosio a pesar de que sean comprometidos. Un municipio como Benito Juárez que sufre la muerte de muchas personas todos los días, que ya ni siquiera se cuentan, que ya ni siquiera se dicen. No perdamos la capacidad de asombro, no perdamos esa capacidad de asombro, porque todos venimos a Quintana Roo a formar una familia para que vivan seguros, para que viven con oportunidades, para que se puedan desarrollar. Hoy la gran encuesta la tiene cada quintanarroense que dice no, no queremos eso, no queremos que personas con intereses particulares quieran apoderarse de Quintana Roo para hacer sus negocios, para poner sus posiciones con gente que viene de fuera a ocupar las posiciones de los quintanarroenses. Nosotros no sabemos gobernar, nosotros sabemos tomar nuestras propias decisiones. Vamos a retomar esa historia de la guerra de castas, donde este pueblo maya luchó contra los españoles, peleando esa independencia. Y aquí en Quintana Roo se ganó, ahí en la zona maya, en Carrillo Puerto, donde se dio esa guerra de castas, donde se dio esa lucha. Hoy, ¿cómo está olvidado, abandonado de los gobiernos? Porque no llegan los apoyos, porque los caminos no sirven, no están bien, les cuesta trabajo llegar a sus comunidades. Los campesinos les cuesta trabajo sacar su cosecha, porque el gobierno federal dejó de llevar el programa de empleo temporal de caminos sacacosechas, y hoy los caminos están enmontados, están llenos de hierba, los camiones no pueden pasar para sacar el producto, la caña, los limones, las papayas, las piñas, las sandías. Vamos a reparar en los primeros 100 días todos esos caminos sacacosechas, con el empleo temporal, con presupuesto estatal. Vamos a rehabilitar las escuelas, ¿cómo están? Yo les pregunto a todos, ¿cómo están? Están abandonadas, vandalizadas, porque en el confinamiento la delincuencia se apoderó de todo lo que estaba abandonado. Fueron nidos de delincuentes, y hoy nuestros jóvenes, nuestros niños no pueden regresar a clases con escuelas dignas, en donde ellos se sientan contentos de estudiar, de aprender. Vamos a generar esas condiciones. Yo creo que Quintana Roo merece un gobierno responsable, no una bola de improvisados, no una bola de interesados, no los tramposos, que se esconden atrás de una marca que está de moda, y que a la hora que llegan ocupan y acaparan esos lugares, y desplazan a los de esa marca, y se quedan ellos posicionados, y me refiero al Partido Verde. Creo que hoy es el momento de actuar, que no se confundan, que se genere ese voto útil. Lo mejor que le puede pasar a Quintana Roo, y a los morenos en particular, es que gane la alianza, va por Quintana Roo, que gane Laura Fernández. Yo no soy enemiga de los morenos, soy gente respetuosa de todos los institutos políticos, pero hoy Morena está secuestrada por el verde, porque los mandan para adelante a trabajar, los mandan a chambear para ganar elecciones, y luego los hacen a un lado, los relegan, los dejan en la banca, y los verdes son los que ocupan las posiciones, porque parece que aquí la franquicia ya se apoderó del Estado. No los vamos a dejar llegar. Habemos más que queremos un mejor Quintana Roo, un Quintana Roo gobernado por los quintanarroenses, que se vayan a sus lugares de origen, los que vienen de fuera y que quieren apoderarse de este Estado. Lo digo con el corazón, y mira, te puedo decir que en 23 años del servicio público, en 23 años de campaña, jamás habían escuchado un discurso de parte de Laura Fernández como es. Pero yo tengo que ser la voz de muchos quintanarroenses, de miles quintanarroenses, que piensan lo mismo que yo, que están viendo lo mismo que yo, y que hay quintanarroenses que no se han dado cuenta de lo que está pasando. Hoy Quintana Roo tiene una amenaza, pero nosotros le vamos a poner ese alto y vamos a hacer que los próximos cinco años sean cinco años de prosperidad. Yo soy Laura Fernández y me comprometo con todos los quintanarroenses a ser el mejor gobierno para ustedes, para sus familias, y que podamos tener esas oportunidades, esas mejores oportunidades que queremos para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Laura, por habernos recibido. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué ofrece Laura que los quintanarroenses no van a encontrar en nadie más? Un gran corazón para entender los problemas que tenemos en cada comunidad, en cada rincón. una gran experiencia para darle respuesta a esas necesidades. Soy una persona muy comprometida, soy una persona sensible que sabe dar la palabra y sabe cumplir. Soy madre de familia, soy profesionista, soy quintanarroense, soy una mujer, es el tiempo de las mujeres, pero de las mujeres con experiencia que quieren un mejor Quintana Roo. Yo ofrezco todo eso, mi tiempo y mi vida para que en nuestro estado tengamos un estado próspero para todos los quintanarroenses, para todos, para los que están en la comunidad más alejada, que sienten que hay olvido y que hay abandono, hasta ahí vamos a llegar a hacer ese compromiso. De nuevo cuenta, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos a través de las diferentes plataformas del Grupo Mega Media, Diario de Yucatán y Mega News. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!